¿Cuántos elementos están suspendidos de sus labores operativas en este momento? Sí, no hay un elemento, simplemente él fue el elemento que dejó de asistir. Lógicamente se le da un seguimiento, se genera una orden de aprehensión, es el único elemento que se tiene. Todo el caso, lo demás, se deturnó directamente a lo que es el Consejo de Justicia y lógicamente darle seguimiento, las mismas declaraciones que surgen, los elementos que fueron a la Procuraduría, van a ser llamados directamente a lo que es el Consejo de Justicia. ¿Cuántos elementos son los que, a lo que me refiero es cuántos estarían involucrados en esta intervención y que ya está revisando el Consejo de Justicia? Son alrededor de tres elementos más, que son los que participaron, tres elementos más lógicamente al llegar a brindar el apoyo y bueno, ahí sería cuestión ya de ir checando todo el proceso que es del Consejo de Justicia, que es hacer un procedimiento muy paralelo y parecido, donde se hace llegar directamente a los elementos y se hace todo un proceso de investigación interno para ver si llega a haber alguna responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.